Bueno, buenas tardes a todos, al jurado, a los compañeros de la ELU, padres, público en general. Yo, como ya nos ha presentado Pepelur, soy Marta Santiago y represento a Bepiático, para exponer nuestra memoria final, construyendo un futuro para los refugiados. Como es un trabajo bastante amplio, que abordamos muchos temas y solo tenemos 20 minutos, vamos a centrarnos en algunos aspectos representativos, que nos ha parecido que era lo que no podíamos obviar, y esta va a ser la estructura que vamos a seguir en la detrás. Vamos a empezar por una pequeña introducción, y es que el tema de la crisis de los refugiados es un asunto muy amplio, que se ha tratado extensamente en los medios de comunicación y ha sido tema de conversación en la calle durante meses. Y nosotros, desde nuestro equipo, queríamos abordarlo desde una perspectiva y la queríamos ayudar. Y a partir de esta idea, tuvimos que tuvimos la ocurrencia de realizar una suerte de hoja de rutas que entregar a los refugiados a su llegada a un nuevo país, en este caso de España, que sirviera para responder a sus principales preguntas, a sus necesidades más eficientes. Y a partir de esta idea, que poco a poco la fuimos percibando, fuimos trabajando en ella, la fuimos perfeccionando, y terminamos desarrollando el manual del refugiado, que es lo que hoy vamos a presentar, y ahora les vamos a entregar una copia física de su edición en castellano, en inglés y francés, y no tenemos la versión en árabe, pero se está traduciendo, y dentro de poco estará disponible en medios que luego presentaremos. Bien, pues antes de presentar propiamente el manual, queríamos hacer una pista panorámica del estado de la cuestión de la crisis de los refugiados. Como ya he dicho, es un tema amplio y complejo, pero no queríamos avanzar sin explicar, aunque solo fuera de una manera resumida y un poco por encima, cuál es el estado de esta cuestión, y lo vamos a hacer mediante un vídeo que he elaborado en nuestra compañera Sandra Ramos. Buenas tardes, soy Sandra Ramos Hidalgo, y voy a introducir el estado de la cuestión. La actual crisis de los refugiados es un drama, cuyos principales protagonistas son la población civil. En 2015 han llegado a Europa 800.000 refugiados, sin contar a los que no han sido registrados. Sin embargo, Europa solo está dispuesta a acoger a 160.000, una cifra que resulte insuficiente. Por su parte, España ha anunciado que está dispuesta a acoger a 15.000 refugiados. Pero, ¿cómo va a hacerlo España? Ya que es necesario no solo financiar la educación y la sanidad, sino proveer las herramientas necesarias para la integración social. Otra cuestión importante es saber diferenciar entre el concepto de inmigrante y el de refugiado. Un inmigrante es una persona que se encuentra fuera del estado al que pertenece para vivir en otro estado, ya sea como habitante o para nacionalizarse en el mismo. Sin embargo, un refugiado se ve obligado a marcharse de su país, ya que en el mismo corre peligro. También hay que distinguirlo del concepto de persona protegida, ya que una persona protegida es un ciudadano que se encuentra fuera del territorio de su origen o de su residencia habitual, debido a que existen sobre él amenazas a su vida, cabe riesgo de tortura y de castigos crueles e inusuales. Por otra parte, la respuesta de los países europeos a la crisis de los refugiados ha sido diversa. Grecia e Italia son los países que tienen una mayor exposición, debido a su proximidad a Libia y a Siria. Por otra parte, se plantea la cuestión de aliviar esta carga a estos países mediante la imposición de unas cuotas obligatorias a cada país. Así, Europa se divide en dos bloques, los que abogan por las cuotas, como son Alemania, Francia y Suecia, y los que no abogan por ellas, como son España, Polonia y los países del este. En otoño de 2015, los países europeos lograron un acuerdo para la distribución de los refugiados gracias a un sistema de propuestas en el que cada estado señaló el número de refugiados que estaba dispuesto a acoger. Sin embargo, en marzo de 2016, la Unión Europea sorprendió con un acuerdo con Turquía en el cual se expulsaba a dicho país a los refugiados llegados a las costas griegas e italianas. Este acuerdo ha sido tachado de inmoral. Sin embargo, la Unión Europea aduce por su parte que los refugiados deben llegar de forma legal a la Unión Europea para que ésta pueda proveerles acogida y un destino. No obstante, habrá que estar a la evolución de dicho acuerdo. Cuando un refugiado llega al país de acogida, se encuentra en una situación precaria. Las necesidades más urgentes y prioritarias son las siguientes. La salud, que es un derecho humano fundamental, sobre todo para los grupos vulnerables como son los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas. La vivienda, que es otro derecho humano esencial, ya que es prioritario que los países receptores tengan puntos de acogida con capacidad suficiente para acogerlos, sin que este coste tenga que ser asumido por los refugiados, ya que no pueden hacerlo. Por otra parte, es importante que los niños tengan acceso a una educación y que ésta tenga una calidad aceptable. Además, un aspecto importante es enseñar a los niños el idioma del país que los acoge, todo ello respetando la propia cultura y las tradiciones. Por otra parte, el empleo. Conseguir un empleo remunerado bajo las mismas condiciones que el resto de la población no es sólo un derecho para los refugiados, sino también es un avance para la integración social. Y, por último, la reunificación familiar, ya que los refugiados se ven frecuentemente forzados a separarse de sus familias. La reunificación familiar es así la única vía menudo para asegurar el respeto por el derecho de los refugiados a una vida en familia. Por último, en España, organizaciones como ACNUR, CEAR, ACCEM, Roja Española o COMRADE, realizan todo tipo de labores y proyectos para lograr que los refugiados puedan integrarse en la sociedad y puedan iniciar una vida nueva. Bueno, y también antes de explicar el manual, nos ha parecido interesante incluir aquí un vídeo que hemos realizado a nuestro compañero Sergio Calvo en que conversa y entrevista a un compañero suyo que resulta que es refugiado sirio y nos parecía muy interesante, pues compartir una experiencia personal de primera mano de cómo ha sido realmente la crisis de los refugiados, aparte de darnos los consejos que le damos en el manual y nos dará el vídeo. Hello everyone, my name is Sergio Calvo de León and I am presenting the Manual of the Refugees. This manual is a complete guideline for refugees to get the information they need when they start and they get to a new country. It provides information about education, housing, medical care or any contact details that they can find in each province of Spain. We would like to make this manual accessible for every refugee and to make it happen, we are giving it to every organization and NGO such as SIR or AGNUR. Here I am with my friend Masson who is now a refugee in the United States and I would like him to tell us a little bit about his experience to introduce you guys about the refugees experience. Masson, for example, how was it and how was your situation when you had to leave Syria and how do you feel at that time? So that was like a couple of years back. I was supposed to start studying at a university back home but I couldn't because the war started so I had to go to Turkey and try to find opportunities there and then I couldn't do that because there wasn't enough resources. Then I had to flee to Germany to overseas to also look for another opportunity. Yeah, that looks like a long experience. And then after a while actually I could find a scholarship that could get me here to the United States and that was after a long time. So you were really fortunate with that because not other people got your land. I wanted to ask you too about what do you think about the organizations and the institutions that are already set up? Do you think they help or they could be more helpful in any kind? Yes, I think so. I mean they some organizations they provide you with some instructions that you you want to you know pursue your education find maybe work internships you know. Yeah, that's really good. So what do you think of our manual the like all the instructions they give you like for medical assistance they provide also for example information about food what do you have to to eat to keep a like a straight diet with the essential nutrients and vitamins. Do you think they'll be good for this? Yeah, I actually like after you describe it for me I think it's pretty useful like if I had it in the first place I wouldn't have this much time to find you know resources and opportunities. If I had this manual I would take shorter time to you know do whatever I did in a shorter time period. And last question what do you think or any advice that you can give us like people from other countries to accommodate you guys and to make you guys like your life easier? Well I think you actually you guys are doing a great job just keep whatever you're doing I was just suggesting if you can just help people try to adapt to the new culture you know new new environment. I think they they would take some time to do this but it's uh it's doable I totally agree. So thank you Mason and well I consider that it's our participation who will make the difference in this project so everyone has to be committed with this project and we have to make people aware that there's a situation that they're living that they didn't choose and we can help them to get through it. So let's try to do it. Thank you. Thank you. Well, to project these two videos we are going to go ahead and explain what is the manual of the refugees. That would be the report. And the first thing is to say what are the objectives that we have done when we are doing this manual. First of all we want to synthesize, recoged and contrast information from different camps that represent the authentic needs of the refugees when they arrive to the new country. We also wanted to complement and support the action of the ONGs to give them a tool that, if it is simple, it is useful to give them a tool 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 to give them And we also wanted to create an environment, a community of communication between the different organizations, both public and private, that help the refugees. And finally, we want to conscientize with this project about the complexity of the integration of the refugees and so to promote and invite them to make more initiatives solidarias. This would be the purpose of the manual of the refugees. As we can see, it consists of several different parts and each one of them corresponds to one of the needs that we identified as the main parts of the refugees. So, let's start with the manual, which is the solicitude of asylum, which is the But we are going to explain all of them. Respect to the solicitude of asylum, the first thing we explain is what is the right of asylum and what are its differences with the protection of subsidiaria according to the Spanish Legislature. We also give a series of more precise and detailed indications about where and when the refugees can solicit these rights. For example, we see here, that they can take the solicitude to other places, the Oficina of asylum refugio, which they have for a month since they arrive to Spain to take them and that, for them to take this right, they have to compare them personally. They can't take the third person. Another point that we didn't want to comment on our manual is the Asistencia Sanitaria, which is very related to the other epigrafe of the manual, which is the of the visitation. Because, as we mentioned in the same text, there are some diseases that can be used to other types of nutrition. So, the first thing we explain about the Asistencia Sanitaria is how we can access to the Spanish system, and for them we propose two possibilities alternatives that would be the attention of a health care, like the we all have here, and, on the other hand, we can use a mobile application called Clinic Finder with which we can find hospitals and facilities where they can receive an attention sanitaria to the refugees. Además, incluimos las enfermedades más frecuentes entre los refugiados para que sepan reconocerlas, solicitar ayuda y asistencia sanitaria en caso de necesidad. Por ejemplo, lo que enseñamos aquí de las enfermedades infecciosas. También damos unos consejos e instrucciones más dirigidos a poblaciones que participan como serían los lactantes, los niños y las mujeres embarazadas. Con esto me refiero, por ejemplo, para los niños, pues decimos cuáles son las vacunas que necesitan y para las mujeres embarazadas, por ejemplo, cuáles son los pasos del seguimiento obstétrico que serían recomendables. Bueno, como ya hemos dicho cuando hemos comentado el índice, el manual, aparte de estos dos puntos que he comentado, tiene otros modos de tíveres correspondientes a necesidades muy básicas de los refugiados que ahora no vamos a poder pararnos a analizar. Pero sí que queremos, nuestro equipo, señalar el apartado que cierra el manual, que es una relación de las diferentes organizaciones de acogida y ayuda al refugiado que operan en España. Por un lado, hemos señalado las principales organizaciones que operan a nivel nacional, como serían el TEA, la Comisión Española de la Educación y Ayuda al Refugiado, Cruz Roja, Accent o Caínas. Y además, también incluimos una lista bastante detallada de las organizaciones a nivel local en diferentes comunidades autónomas organizadas por provincias para que los refugiados, aparte de acudir a Cáritas si lo necesitan, o a CEM o el que tengan disponible, también tengan un apoyo en el propio sitio donde se encuentren, independientemente de por donde hayan entrado al país o en qué ciudad de Minasabas. Bien, una vez expuestos algunos de los puntos más representativos del manual, queríamos hablar de su implementación, de cómo vamos a hacer una realidad de este proyecto. Un punto que nos pareció muy clave y que hicimos presente en todo el tiempo en la elaboración de nuestro proyecto es la garantía. Los refugiados llegan a España en una situación complicada y, si se trata de ayudarles, no podemos permitir que el manual de refugiados sea un poste que tengan que asumir. Por eso hemos decidido distribuirlo a través de los centros de acogida y de OECs, mediante dos canales. Por un lado, mediante intermediarios, que son personas a las que nosotros damos el manual, y ellos se lo dan a los centros de acogida, OECs o a las demás entidades que colaboran con nosotros. Y por otro lado, mediante distribuidores, que son personas que directamente le dan el manual a los clientes. Además, para obtener el manual de forma directa, o para plantearnos cualquier duda, necesidades de información complementaria, comentarios, sugerencias, nosotros tenemos otros canales de comunicación, como serían la cuenta de correo, redes sociales, Facebook y Twitter, y nuestra página web, que es esta de aquí, en la que se puede descargar directamente el manual en todos los idiomas en los que está traducido, especialmente en el canal. Bueno, entonces, con todos estos canales que os estoy comentando, lo que vamos a crear es una red de amigos del manual. ¿Qué es esto? Pues es el conjunto de personas que, una vez que han entrado en contacto con nosotros, irán recibiendo dificultaciones, novedades, autorizaciones de nuestro proyecto, y así podemos continuar con sus inclusiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer crecer esta red? Por un lado, como ya hemos mencionado, permitiendo la descarga del manual por nuestra página web. Y además, vamos a incluir links directos de descarga en las redes sociales y Twitter de ACNU de España y de ACNU. También estamos digitalizando, por decirlo de alguna manera, nuestro proyecto, porque hay unos alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, que junto con empresas, han creado una aplicación para ayudar a los refugiados, entonces estamos en contacto con ellos, para unir los dos proyectos, y que el digital manual también tenga una presión para móvil en nuestra aplicación. Aparte, vamos a difundir nuestro manual y nuestro proyecto de una manera más física, por así decirlo, celebrando unos seminarios en los que difundimos el proyecto de manera presencial. Antes de concluir nuestro trabajo, queríamos subrayar un aspecto que es su carácter humanitario. Como ya he comentado en la introducción, pues se ha tratado extensamente en los medios de comunicación, en la prensa, en internet, el tema de la crisis de los refugiados. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que casi siempre se realiza en forma de cifras. Estos son titulares que nos hemos encontrado mientras leíamos y buscábamos información para nuestro proyecto. Y nosotros lo que queremos recalcar es que no se trata de cifras, sino que hay personas, individuos que tienen problemas y necesitan ayuda a la gente, y es para ellos, para quienes hemos hecho este proyecto, hemos creado el manual y nos vamos a dar. Con esto cerraríamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y ahora responderemos a las preguntas. Felicidades por la presentación y por adaptaros al tiempo. 18 minutos están para mucho en nuestro caso. Y le vamos a dar ahora el turno a la persona Miró, que ya es licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales, que trabajó durante 12 años en Banca de Inversión en Madrid, en Nueva York y en Londres, doctorada en Ciencias Humanas y Sociales y incorporó a los profesores de la Universidad Francisco de Vitoria en el Departamento de Formación Humanística, donde viene desempeñando sus labores docentes en los últimos años. Antigua profesora de la Escuela de Literal Universitario, encargada de la edición de la revista Revisiónes de la Universidad Francisco de Vitoria y una de las profesoras con mayor carisma de la casa, y es para nosotros un placer que nos acompañe. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, primeramente. Y gracias por habernos patrificado los trabajos que hicimos para poder leerlos, analizarlos con calma, porque lo que veis en la presentación es nada o una muestra, yo creo, de lo que hemos podido disfrutar de lo que hace yo no. Pero ahora, aparte de daros la enhorabuena, no toca hacer yo estar solamente agármelo, sino también daros algunas pautas que os puedan ayudar a mejorar ese trabajo que habéis hecho, más que valioso, pero que pueda ser un poco enrecuador para nuestros proyectos futuros, que es lo que voy a hacer. Yo prefiero, en vez de como me has hecho antes, comentaros un poco de temas que he ido viendo a lo largo de la lectura, y ahora que lo habéis presentado también, y luego lo que consideréis, lo contestáis, lo que no, no, y lo que os queda, es muy fácilmente, para que os publicáis, pero no es necesario que comentéis todas las preguntas que estoy haciendo, solamente las típicas aportaciones que puedan ser valiosas. Cuando he venido ya los errores tipográficos de siempre, entonces tener algo en cuidadillo, pues si lo queréis presentar o hay que no se os puede, yo lo tengo marcados, si consideráis luego os puedo decir los que yo he pillado, que igual hay algún otro. Pero bueno, sí he echado en falta algunas veces contrastar fuentes. Mirad, el trabajo es estupendo en la materia que estamos viendo, que son los refugiados, pero fijaros lo que habéis dicho, estamos identificando números. Pues yo en las noticias, cada vez que lo bombo, y cada vez que me presento alguna noticia de refugiados, lo que veo son las imágenes. Y en el trabajo, ¿veis alguna vez? Demasiado sensacionalismo, un poquito falta de investigación. Hay la página 52, 53, que comentáis de casos reales, de personas, con nombres, apellidos, que son ejercicios, que bueno, finijáis. Y a lo largo del trabajo hacéis alusiones a los casos que nos han sobrevivido a todos, o que nos han impactado la típica, ¿no? Que es el típico saliendo de las aguas y como se paran alguitas, pues calucido. Y eso primero que nos llama la atención, ¿eh? A todos con respecto de la típica. Pero creo que también hay que ser prácticos. Y a la hora de ser prácticos hay que analizar muy bien qué supone dar un buen trato a un refugiado. ¿Cuántos de verdad se le puede soportar el país? ¿Cuántos deberíamos abrir fronteras para que tragan con más, menos temor? Todos esos temas que están por ahí, pero apoyar un poquito con números. Creo que aparece solamente una vez la cifra del coste de la inversión que hace España frente a Alemania. El dato además no es de fuente oficial, de ACNUR o de algo así, es del mundo. Entonces, bueno, contrastar cuando sean informaciones solamente de prensa con la información real y a lo mejor otros organismos que están apoyando. Que además salimos muy mal parados, pero creo que es que no está tampoco comparado el caso. Porque hablamos que nosotros aportamos como cincuenta y tantos euros cada vez que viene una persona a Alemania ciento y pico. Pero no habéis tenido en cuenta el coste de vida en Alemania frente a España. Si lo hacemos parejo, vemos que la cifra incluso a lo mejor no estar sería más ventajosa. Entonces, cada vez que hay una cifra, tenedlo vosotros. O sea, no nos dejemos llevar solamente por el titular de prensa, que a veces es el primero que impacta. Si eso no habrá una labor de investigación, intentar aterrizar un poquito más. Otra de las cifras que también me llamó un poquito la atención, puede que se lleve a un error. Habráis que en Europa en el 2015 han entrado 80.000 refugiados. Dato de un programa de salvados, de la sexta. En la página 10 habláis de esa misma cifra, de los datos de refugiados, sumados y inmigrantes de un millón de personas. Creo que es más acertado. Entonces, ves cuando 80, yo creo que puede ser un fallo, que sea 800, ¿vale? En 180, está en la página 8 del error, si lo queréis ver. Si ya es un millón, es un tema que vamos a ver cómo vamos a hacer el manual. Pero si ponéis el dato de refugiados versus inmigrantes, 80.000 refugiados, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es, antes un manual de inmigrantes, un manual de refugiados. Si nos quedamos simplemente con el tema de las cifras. Echado de menos algún gráfico estadístico, también, donde se vea el incremento tan exponencial, incluso lo podéis exponer por país, si queréis, porque son muchos datos, pero se pierden. Y es mucho más visual si eso lo pones en la imagen, más en la de la tecnología, vamos ahora, de la tecnología. Luego, y eso puede ser un poco manía mía, pero en la página 18, que es el dato del informe, se vea ISIS. Es como dar la razón a ciertos grupos terroristas que no nos apetecen mucho. Entonces, a través de la escondedora, no caigáis en esos temas. Lo he visto en la presentación y lo he visto ahora también cuando leí el tabaco por escrito. No sé si queda claro o si la definición de refugiado e inmigrante deberéis hacer tanto hincapié a que el refugiado es voluntario y el inmigrante es voluntario. Depende. Muchas veces ponemos palabras inmigrantes, pero son personas que es que verdaderamente su situación en un país, que está bien, que es una definición que la raíz a primera vista la vais a encontrar, el inmigrante es voluntario, tal, tal, pero la raíz de fondo, tiene un inmigrante y un refugiado, muchas veces coinciden más. Podéis unificar un tipo de manual para ambos. Si al final, además, los datos de la inmigración vemos que son tan importantes, más en España, que llevamos una década aproximadamente siendo un país perfecto. No vuelvo a incidir, a lo largo del trabajo, página 26, por eso también. No obstante, mientras alcanzan los acuerdos, se están causando desalojos masivos en nuestro país, de refugiados, tal. Estas afirmaciones tan duras, desalojos masivos sin datos, que aporten, ¿por qué? Son desalojos masivos, también causan un poco, yo creo que, bueno, pues sí, son masivos, porque de los que creemos que están intentando cruzar nuestras fronteras, según estimaciones de tal, el 90% se deslaga, se les tiene en unos centros de acogida afinados, y, pues, decirlo, o sea, no quedéis, me parece que es un artículo también del Mundo, en el que cogéis directamente y ponéis el texto que dice que hoy está, ¿no? No hubiéramos que hacer algo del tratado de Amsterdam. Si, 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 más, pero lo comentáis, si la aplicación es factible o se ha quedado simplemente en la telenojada, una pequeña vista, podéis verlo ahí. Hay una tabla que habéis utilizado, que es muy buena, donde se ve el coste, que podría ser asumir el papel de los, asumir la presencia de refugiados en los distintos países de la Unión Europea, que es la página, y la página 32 está, que no la habéis desarrollado, simplemente la habéis puesto. Y yo creo que ahí tenéis material suficiente para ver cómo en números también sería adecuado el dar acogida a estas personas. No me ha quedado muy clara la doble moral que intentáis mantener de las monarquías del Golfo. Quizás que es una frase demasiado grande, la página 42, y esa doble moral que solo que habéis mencionado en el Golfo, en los países del Golfo, creo que también es doble moral europea. Entonces, la doble moral lo podéis tratar como un ética independiente, sin comportar en ningún país, o metiendo todos estos juegos bajos y a la vez cargas más en el público. Y luego sobre el manual de distribución, me ha pasado una cosa. La primera, creo que la gente lo puede estar viendo ahora también, la primera parte del manual, la encuentro, aunque sea un traducir y todo, la encuentro difícil para que el refugiado medio que entra en España, donde está entrando en la Unión Europea, entienda cosas. Creo que es necesario que vaya un experto a su lado, diciéndole, preparándolo, hoy que son 30 días, oye, tiene que ir con el acompañamiento de un asesor. Entonces, el manual, ¿o está más explícito en esa parte o bajando un poco el lenguaje? Porque eso he visto un poco desequilibrado. La primera parte es muy difícil de asumir, o incluso de moverse, o que vienen las direcciones, pero se puede escuchar algo fenomenal, incluso que me pudiera ayudar. Y luego hay partes que, al poder a mí me parecen muy obvias y muy sencillas, o que no son prioritarias, o que haya atascos los fines de semana en España, porque salimos de un sitio para otro, no sé si le aporta mucho a un refugiado en el tema del lenguaje. Entonces, a lo mejor determinar. Que yo creo que lo habéis hecho porque habéis tocado todos los aspectos, y habéis dicho, bueno, pues el tiempo de hoy, y vamos a decir de cuándo hay atascos. Pues, fenomenal, pero estamos en primeras necesidades, ya seguir enterando, ya todos hemos tenido tres minutos de hacer un coche en una salida, porque pasa nada, porque lo he funcionado también vuestro, y yo también tu espera. Entonces, centraros a lo mejor en temas más claves, explicar más términos que pueden ser más difíciles para ellos, y creo que si va destinado a ellos, y no va a estar el asesor, porque entonces no producen diálogos que distribuirlos, o sea, el señor que ha cumplido que tiene acceso a él, pues ya se lo explicaría, detenernos más en aspectos más de primera necesidad, a estos últimos no pueden ser más detalles, o tema de dietas, o tantos, tampoco, pero lo que las personas que se acelan a su país de la inseguridad, también va a pasar por aquí, cuando no es necesario que les explique que está distribuido, o cosas de esas cuestas en etiquetado, o sea. Luego, el tema de la implementación, que claro, yo cuando empecé a leerlo decía, no me puedo creer cómo se les ha ocurrido, me pasé cinco páginas hasta que vi que el manual se podía descargar. Hoy en día, bueno, ahí lo tenéis, ese coche que se lo demos va a terminar en la mochila un día, y al día si entro, van a tirar, porque no van a tener el sitio de meterlo. Yo empecé aquí a decir, el manual nuestro se puede descargar por tal, es lo que hay en imprimir o en imprimirán, pero lo que hay en lo básico es que quede claro, que se descarga en todos los idiomas. Porque cuando primero ponéis el manual en el orden, y se ve en español, yo dije, ¿quién no me entienda? Entonces, si desde el principio se queda claro, lo podemos descargar, tenemos eso en todas las redes sociales, en vuestro propio idioma, tal, 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 o en los cuatro idiomas, que a veces siempre es francés, español y árabe, pues si lo ponéis al principio y luego ya, a más, el manual también se descontraba de forma impresa, que es lo que hace que ir literalmente, y sin tres organizaciones, fenomenal. Y hablando de organizaciones, mencionáis las básicas, estupendo, hay algún túnel que se os ha colado, vamos, que se os ha colado, que a lo mejor está funcionando ya bien, que inicialmente fue una ONG que se hacía patinamiento de niños, fue una estafa, y cambiaron el nombre para evitar esto. Entonces, todas las organizaciones, que están ahí contrastadas, no lo que menciona, no, como si queréis os dibujaréis, todas las que están mencionadas, chiquear, porque es muy fácil, meter el nombre, y lo veis por internet, la historia de esa ONG. Porque si veis una ONG, estamos decidiendo que queremos que los refugiados puedan entrar, y hay ONGs que hacen negocio con estos temas, a lo mejor son del mismo tipo de negocio que las ONGs que también han mencionado. Entonces, todas las ONGs mencionadas, limpiar el historial, limpiar el historial, que hoy en día es fácil hacer. Y esta pregunta no estaba preparada, pero, bueno, yo estaba preparada hasta las 4 de la mañana, pero ayer, desde ayer, un bret sin refugiados, no nos da tanto miedo que podemos votar sin el veneno. Y yo creo que esa lombra, el volar que os decía de Europa, puede haber llegado a estos países, a Holanda, a otros países y se me quedan, o sea, hay que no me lo que quieran, porque el tema de casa, si el tema de la copia, o el tema de las mujeres, es el que se ha gustado. Entonces, creo que es algo en el que hay que trabajar, de eso, que vamos, de educación, y donde tanto mejora es que no recogí con números para detener el poder a la boca de estas personas. Necesitada de lo que hay que tener en la persona. ¿Por qué hay 10 minutos para el número? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por feedback, la verdad es que no se le hagan ayuda. la verdad es que me ha agradado bastante que la mayoría de cuestiones sean sobre tema de formato, o sea, y no hacía tanto, y tema de estado de acusación, del análisis, que no se hace gran ayuda, porque en final es la base para elaborar contenido, pero bueno, que nadie se ha encontrado tanto problema de influenciación, no se ha hecho cumplir. Bueno, yo te quería comentar un par de cosas que ya has dicho, sobre la política española, de España, quizá no hemos querido tanto incidir por no politizar un poco el proyecto, ¿no? Y en las redes sociales es quizá ser una plataforma apolítica. Sí es verdad que tradicionalmente en España hay ciertos sectores que son más proclives a ser pro-refugis que otros, y también ha visto muy bien en las redes sociales con la cantidad de apoyo de una parte y de otra de otra. Pero bueno, lo que dejamos, necesitamos un poco el manual, que quizá cambie un poco a la primera hora para no mojarnos tanto, es que España en los últimos años ha llevado una política de lindaje de fronteras. Ha estado, bueno, tenemos una muy buena relación con la policía más como Marruecos en este tema, y la colaboración que envidia a países como Francia, por ejemplo, y también el hecho de que los refugiados tengan como destino final muchas veces países como Alemania, también ayuda a que España sea como una especie de país de paso, entonces se canaliza más hacia otros países. Y como decías, también es verdad que el interés de coste de vida y los recursos de Alemania son diferentes de España, pero lo hemos hecho efectivamente bolsitarista para ver la diferencia, que aún así sigue siendo considerado. Bueno, eso por una parte. Luego, sobre el tratado de Maastricht, bueno, sí que estamos hablando de las directivas europeas y un poco la preparación jurídica, etcétera, pero también es verdad que intentamos, o sea, aquí sí que intentamos mojaros un poco más porque hablamos de la política europea y dijimos qué posibles ciudades podrían ver en el futuro, ¿no? Y bueno, nosotros, después de analizar y criticar la política de Turquía, de votación a los repartos de cuotas, ¿no? Nosotros lo que hemos previsto es que efectivamente Europa necesita una unión de fronteras real, no sobre libertad de circulación interna, sino que la policía de fronteras que ya existe se le doce de las competencias necesarias para poder decidir quién pasa, quién no, qué requisitos, tal. Entonces, eso es una recomendación, no podemos hacer más sino esperar que el Brexit para algunos se puede considerar de forma optimista quizá, igual que después de otros momentos duros en la historia europea, ha habido un relanzamiento del proyecto de integración después de un fallo, después de la crisis a CER, ir a para adelante y bueno, de hecho ya se está hablando ahora de precisamente el Parlamento Europeo de algunos partidos sobre esto y bueno, esperamos que efectivamente se tienen en octubre una sesión parlamentaria para hablar sobre el tema precisamente de los gobiernos internautores y esperemos de verdad que esto se acabe realizando porque sería la solución, no tanto el problema, para que no haya más Brexit o Grexit sino o de la Marquise y los países de verdad vienen a confiar en que la Unión Europea no es la sucomunicación sino que funciona realmente bueno, eso por un lado y luego por otro lado la doble moral de las monarquías árabes porque tampoco quiero hablar mucho sobre el tema pero como bien dices Europa tiene la misma responsabilidad pero solo nos pareció interesante remarcar la situación de las monarquías del pueblo porque esa situación de proximidad geográfica y compartir religión y mucho más solamente no tendría tantos problemas de integración como quizás tienen en otros países como Suecia o Alemania pues que no siquiera que ni siquiera se planteen esta situación y bueno yo por ahora cerrarlo a mis compañeros bueno, yo quería hablar un poco sobre el tema del coste de los refugiados y el análisis económico que hemos hecho en el trabajo nuestra intención era preguntarnos ¿es un problema económico el que España pueda coger o no refugiados o algo más? entonces nos hemos pasado en el dinero que ha sido España en 2015 del fondo de asilo de inmigración es el fondo de los preparados de los refugiados y la cantidad es alrededor de unos 90 millones en 2015 con ello hemos conseguido el tanto de que más o menos mantenemos un refugiado un año en España con alimentación vivienda consejos políticos es alrededor de 4.000 euros esto es por la relación para la cobración y el desarrollo el caso no sale en unos 60 millones respecto a los 90 millones de los que descondríamos para acoger a los 150.000 refugiados que Bruselas nos propone que aceptemos con esto queremos decir que a lo mejor algo estamos haciendo mal y no es el presupuesto nuestro problema y es una de las cuestiones que nos ha preocupado en el trabajo y es por ejemplo en España el mayor problema que tenemos que es el tiempo de espera desde que un refugiado solicita en la protección oficial la protección internacional hasta que lo obtiene teóricamente son 6 meses en el que el primer mes de protección es la tarjeta blanca y en los últimos meses es la tarjeta roja y a partir de ahí podrían trabajar y obtener una asistencia el problema es que esta espera se dilata hasta los 2 años ese es el real problema el agilizar los trámites las asociaciones están colapsadas y no pueden manejar este flujo de residencia entonces con este análisis económico que a lo mejor no era completo y no lo era aceptado queríamos eso bien también que a lo mejor tenemos que ir más allá de las cifras que nos proponen luego también quería hablar sobre el formato manual para hacerlo más simple o más manejable nos habíamos planteado disminuirlo a tamaño cuartilla a medio folio pesa menos letra más pequeña más manejable y intentaremos bueno compensar el hecho de que uno deja de ser algo en papel que lo que nos dejamos mucho menos que si lo descargamos de internet pero bueno estamos abiertos a cualquier sugerencia de hecho estamos en contacto con el comercio que nos ha dicho que les ha gustado de esta idea y que bueno se quedan en contacto con nosotros para seguir dándonos sugerencias y bueno que estos proyectos vaya más adelante de él que no se quede aquí o no y en torno al tema de la brecha completo lo que dijo un compañero Alberto justo cuando lo hemos buscado directamente y las cifras hablamos de solas sabemos que el primer ministro dijo que aceptaría un número de 20.000 de los fuzgados respecto a las más o menos 100.000 solicitudes que recibe cada año de esas solicitudes se tramitaron menos del por ciento y alrededor de las 700 llegará más actores fuzgiados y esto es antes de que ocurriera lo de la salida o la decisión de salir de la Unión Europea con ello sabemos que al menos Reino Unido antes de su decisión no estaba muy de acuerdo con la política de la Comunidad y de los fuzgados y hasta ahí la pregunta Buenas tardes gracias por todas las recomendaciones que nos has hecho por justificar un poco el tema de la cifra de datos porque ayer me volví a ver el trabajo y si vi esa diferencia no está bien redactado pero los 600.000 refugiados que preferenciamos que es en el programa salvado se refiere hasta ese momento en el que se dice ese programa salvado y el millón de refugiados es en todo 2015 esa es la diferencia por la decisión de esos casos el tema el tema de el tema del programa de televisión bueno pues creo que desde el grupo siempre pensamos que hay dos formas sobre todo que se llevó con mayor difusión a la población una fue la foto del niño de la y la otra fue el programa de salvado ahora mismo no los tengo pero seguro que los datos de la lucha de ese capítulo multiplican la cantidad de lectores que puede tener un periódico y más cuando están continuamente publicando noticias cuya difusión va cayendo en el olvido respecto a la definición de refugia de inmigrantes es cierto que en el vídeo no lo comentamos pero en el trabajo hay una parte donde ponemos que también hay inmigrantes económicos es decir que se ven obligados a la crisis del país por temas de necesidad económica que es mejor ejemplo que España con la actual de las crisis que vivimos y la cantidad de paros que tenemos sobre el catástrofe de la selva en 1999 donde se lleva bueno no es un acuerdo pero si por primera vez se empieza a hablar de qué va a suceder con los refugiados y cómo los vamos a coger hay que decir que hasta el momento en Europa las dos principales vías eran el Mediterráneo a través de Libia que llegaba en Italia y España a través de Marruecos el acuerdo entre España y Marruecos todo el mundo sabe que es muy favorece mucho a España porque la policía marroquí permite las revoluciones en caliente es decir que cuando llegan al territorio español son devueltos en Marruecos y Marruecos bueno lo sentían Sáhara otra vez y la base de ese acuerdo entre España y Marruecos es lo que se ha llevado al acuerdo entre Europa y Turquía es muy parecido pero bueno volviendo al tratado de Áscara antes del tratado de Áscara hay una declaración universal de los derechos humanos que es en 1951 donde uno piensa está bien que obligamos a los países a acoger a los refugiados pero ninguno nos plantea qué ocurrirá en el momento que hay una guerra como es el caso de Siria y a un país reciba 800.000 peticiones de asilo como es Alemania pese a que Merkel haya dicho que sí que Alemania puede acoger eso ni siquiera está planteado en la declaración universal de derechos de los refugiados si vamos al tratado de Áscara que empieza a aplicarse en el 2004 habiendo se firmado en 1999 la pregunta que nos hacemos es muy sencilla de Europa ofrecer una respuesta unitaria o de Europa ofrecer 28 respuestas diferentes el año pasado tuvimos dos fines de semana aquí en esta universidad donde hablamos de Europa y este era uno de los mayores problemas que tiene la Unión Europea la falta de reacción y la falta de respuesta especialmente unitaria y bueno respecto pasando ya al lo que es el manual si es cierto que el tema de la web debíamos de promocionar incluso hemos pensado en ofrecer mayor interactividad en el manual o sea para que resulte más sencillo por ejemplo hemos puesto algunos pantallazos de página web por ejemplo el tema de la religión para los refugiados sirios va a ser muy importante saber dónde me quitas entonces hemos puesto un mapa donde mire si usted pone aquí en la ciudad en la que está estos son los centros realizados que hay y si eso conseguimos implementarlo en un manual electrónico va a ser un mapa y luego otra de las cosas que nos planteamos durante el trabajo es que aparte de hacer este manual del refugiado deberíamos de hacer un manual de concienciación de los ciudadanos europeos para que sea más fácil acoger al refugiado eso lo pensamos pero bueno tenemos que decir que hemos visto hemos analizado esas indicativas solidarias y otra verdad dependiendo de nuestro manual uno de los puntos fuertes que tiene que no lo hemos comentado es que no hay nada parecido en el sentido de que es cierto que las asociaciones ofrecen muchísimos estudios muchísima información y datos sobre el caso de los refugiados que es lo que hemos utilizado sin citarlo debidamente en el trabajo pero a nivel ellos mismos cuando estemos con contactos les ha parecido muy buena idea porque no ha habido nada porque todas las iniciativas que hay por parte de la ciudadanía española son por ejemplo una red para recaudar fondos para ofrecer mantras a los refugiados hay otra red que ofrece servicios pero no había una ayuda específica y clara y destinada y pensada por y para ello es lo importante de un momento bueno pues muchas gracias Zona por la evaluación y muchas gracias a todos por la presentación y la defensa me parecía muy significativo que la imagen del manual del refugiado sea la lona en el ayuntamiento de Madrex de refugiados o algo más allá de las menis sobre un ministro de la cultura pero una de las cuestiones que me parece muy significativa es que cada vez que paso por delante más tarde o más temprano esta lona desaparece yo estoy convencido que hay mucha gente que está diciendo pero ¿por qué sigue esta lona puesta? entonces el argumento en el que nadie entienda por qué sigue ya viene la quitará cuando el problema seguramente no se ha descubierto quitando el caso de Siria actualmente en el que creo que algo así como dos de cada tres siglos están en riesgo en riesgo de su vida está en riesgo sin embargo durante los últimos cuarenta años aproximadamente ha sido tal el impacto de los refugiados en palestina que hasta se ha creado una asociación de la UNRWA aparte solamente para ellos o sea no está por un lado pero la UNRWA se dedica directamente a un tratado palestino que fue un terreno a ser el 25% de los refugiados que no es y sin embargo cuantas veces nos hemos olvidado del asunto palestino que solamente sale del lenguaje que vosotros hayáis hecho como universitarios el esfuerzo por analizar las circunstancias y por intentar dar un paso adelante de sacar un manual del refugiado de analizar cómo se puede estar cerca cómo se puede informar y cómo relacionar las circunstancias entre sí me parece personalmente que es un esfuerzo muy loable especialmente muy universitario y como esto desde la escuela de liderazgo universitario lo permite nuevamente por esta idea que obviamente como decía el resto seguramente habrá cuestiones de carácter formal que se puedan mejorar o cuestiones que todavía se pueden al final un poquito pero que ciertamente me parece que ha visado la clave por tanto por cierto como nosotros me parece especialmente interesante que haya quien intente escobrir un poco la ciudadanía para que estas cosas no se olviden y encima por tanto gracias por la defensa gracias Susana por todo el análisis y en los próximos cinco minutos haremos el cambio en esta sala de un equipo al tercer y último que presenta y aquellos que estén interesados en asistir a la presentación de la última de las presentaciones abajo que tiene que ver con Cervantes y la escuela y aquellos que se queden en el banco de la propia constitución sin libertad así que cinco minutos gracias aplausos